Bienvenidos y bienvenidas a este análisis y reacción de la rueda de prensa luego del partido contra Once Caldas. Últimamente no se han podido traer las ruedas de prensa, ha pasado cosas, pero por eso siempre para que estén al tanto, síganme por Instagram, abajo en la descripción están los enlaces de todas mis redes sociales. Gracias Andrés, profe, felicitaciones Mender, felicitaciones. Bueno, profe, quisiera inicialmente saber qué significa esto, lo anímico para el grupo después de una semana difícil. Medellín no ganaba acá por liga hace casi ocho años, conseguirlo de esta manera hoy y en las condiciones en las que lo consiguió, quisiera tener su visión y el significado de este triunfo para el grupo, profe. Bueno, indudablemente que es un triunfo que vale muchísimo para nosotros. El grupo, y yo creo que no solamente el grupo, sino nuestra hinchada, nuestra familia, los directivos, los administrativos del club, el golpe de la semana fue muy duro y venir y ganar en un lugar, como tú lo dices, donde no es fácil. Y sobre todo hoy que Once Caldas hay que darle el mérito y el crédito de que es un equipo que está jugando muy bien, que tiene variantes, que tiene un buen juego, que tiene un buen entrenador, que lo conozco muy bien, y que busca en todo momento el arco rival. Así que no era fácil venir acá con el desgaste que hicimos hace tres días, desde lo físico y lo emocional, hacer un partido largo, que los cambios entraron como entraron a combatir el partido. Así que vale muchísimo. Ahorita es aprovechar esta noche y el día que tenemos de recuperación, porque el miércoles tenemos un partido muy importante para hacer valer esa ventaja que tenemos en Copa y que este proceso, este proyecto siga creciendo de la mano de los buenos resultados que podamos lograr de aquí en adelante. Y eso es lo que tiene Medellín. Ha eliminado en su casa para ir a ganar en una plaza en la que no ganaba hace casi ocho años, ante fácilmente el mejor Once Caldas de la década. Yo me atrevo a decir que es de la década. No vamos a entrar ni a discutir de si el Medellín merecía, si no. Porque sí, Dairo las que se comió fue increíble. El Medellín se salvó varias veces. Pero hombre, pues eso es lo que tiene el fútbol y es lo que precisamente, al Medellín le ha faltado. Chepa, suerte, arepa, como lo llamen. El Medellín en la serie de Sudamericana estuvo lleno de eso, de suerte, de chepa. Pero el miedo los comió, los consumió, nunca supieron aprovechar eso. Caso contrario que en el partido de ayer. El Medellín sí lo supo aprovechar. Pero es porque vuelvo y me remonto a la previa que hicimos de este partido contra Once Caldas. Lo dijo muy bien uno de los hinchas que invitamos al programa, Jonathan. El Medellín gana partidos en los que no tiene la presión. En los que son partidos en los que no se juega nada. Acá en su casa, contra Lanús, se cagó. Precisamente porque sabía que se jugaba la vida. Ahora la liga la juega en estos momentos pudiendo tener la excusa de que no nos alcanzó porque se habían enfocado en la Sudamericana. Y sí, definitivamente los partidos en los que se pueda sacar la excusa. Los partidos en los que uno dice no se puede escandalizar la derrota. Son los que el Medellín saca adelante precisamente por eso mismo. Hay que ver si el Medellín sigue creciendo futbolísticamente. Ayer fácilmente el primer tiempo ha sido el mejor primer tiempo que se ha jugado este Medellín de Alejandro Restrepo. Pero como dije por Instagram, la clave estuvo en el mediocampo a mi parecer. Homer y Alvarado le dieron más soltura al equipo. Yo creo que es una muestra de que Paldomero definitivamente no. Y yo creo que por ese lado también puede ir saliendo Fori para darle paso a Graciano. O darle paso a alguno de los otros laterales. Porque Fori definitivamente es un hueco. Son jugadores que ni con este técnico ni con el otro. Así de sencillo. Pero esperemos que no haya sido cosa de que solo lo haya visto en este partido. Que siga siendo muy recurrente. Lo mismo de que Diego Moreno está por encima de Valdomero. Y ahora de Lima. Porque Lima ya seguramente también como que va a ser borrado de la plantilla. Profesor, hablemos un poco de esa primera media hora del partido. Donde siento que fue la parte donde más mano a mano se vio el juego. Que vieron en el previo, que analizaron del rival para ganar numéricamente muchos sectores de la cancha. Como se vio y salir adelante en el marcador. Y para Mender, bueno, lo que significa llegar a Camanizales. Donde ya estuvo, hacer un gol en esta plaza. Y el partido como tal. Muchas gracias. Hola, buenas noches Cristian. Bueno, primero que todo para mí es muy importante poder marcar nuevamente. Creo que es una cancha que la conozco muy bien. Porque fue el equipo que me vio crecer. Agradecido totalmente. Creo que hoy estoy viciando otros colores. Y como tal tengo que responder de la mejor manera. Y obviamente el juego estuvo muy bueno. Me sentí muy bien. Creo que es una posición que venía trabajando y había hecho extremo. Más allá que hoy tenía que por momento jugar de lateral. Y bueno, me sentí en la capacidad de hacerlo. Y contento por el resultado. Solo queda seguir trabajando y seguir mejorando en cositas. Y seguramente van a venir muchos resultados que queremos. Mender es la muestra de precisamente lo que hablaba. De que hay jugadores que definitivamente con ninguno de los dos técnicos que hemos tenido este año. Y Mender con los dos técnicos ha respondido. Tiene un promedio de goleador altísimo con respecto a los minutos jugados. Jugadores así, honestos. Eso es lo que necesita Medellín. Volvemos a lo mismo. Esto no se trata de técnico. Y eso que sí. Alejandro Restrepo hasta ahora no convence ni un poquito. Pero díganme ustedes. En los comentarios precisamente. ¿Qué esperaban ustedes de Mender García? ¿Esperaban este promedio, estos buenos rendimientos que ha tenido Mender? ¿O esperaban muchísimo más de Valdomero Perlaza? Que era el nombre bomba. El que presentaron como el mejor refuerzo en esa época en el Medellín. El que venía a ser el mejor mediocampista del fútbol colombiano. Ahí está. De los que más nos esperamos nos pegan las cachetadas. De los que menos nos esperamos nos sorprende. Eso es lo que necesita Medellín. Jugadores honestos. Bueno, habíamos identificado que Once Caldas, como lo dije en la respuesta anterior, es un equipo que, sobre todo jugando de local, suma mucho jugador en ataque. Que sin lugar a dudas en su juego combinativo va sumando y va superando zonas del rival. Que después si uno tiene un orden defensivo, si presiona bien, si está en partido, después son espacios que puede seguir atacando. Y creo que hoy no solo la propuesta fue valiente desde nuestro plan, sino desde cómo lo asumieron los jugadores. Hoy jugamos con Kenner, Francisco, Luis, Mender, que es un delantero jugando de extremo y jugando defensa de tres ante Dairo y dos extremos que son muy rápidos, que además están en un muy buen momento. Entonces creo que la altura que ganaba Jimmer Fori en el primer tiempo, lo bien que atacó la espalda de cuesta, creo que si hubiésemos estado un poquito más tranquilos, de conducir un poco más la pelota, de tomar mejor una decisión, podríamos haber convertido uno o dos goles más, porque había mucho espacio cuando logramos o sumar pases o hacer una transición. Creo que es un aspecto en el cual podemos seguir creciendo. Hay que destacar la interesa de los jugadores de querer hacer el plan que nosotros propusimos sin días de entrenamiento, porque no pudimos entrenar por diferentes situaciones. Un entreno muy corto ayer previo al viaje y no tuvimos más, así que eso habla muy bien de cómo el grupo está asimilando las ideas y de las ganas que hoy teníamos de ganar porque lo necesitábamos. Horrible el audio, pero no es más, no es más Restrepo, es jugar sin miedo, es salir a jugar con valentía. Es que acá el Medellín nunca nos ha acostumbrado a jugar con miedo. Por más cagazos que el Medellín se pegue, por más que el Medellín sea el equipo más pechofrío de Colombia, la pechofría yendo al menos al ataque, a salir a jugar bien, no esperando a que el rival siempre ataque, no esperando básicamente. Eso es lo primero que tiene que entender Alejandro Restrepo, el ADN del Medellín. Por más sureño que sea, tiene que entender que el Medellín acostumbra a los hinchas, al menos a tener equipos que tengan una idea de juego ofensiva, una idea de juego con buen fútbol. La pregunta para el profe es la siguiente. El 5 que usted maneja atrás, habitualmente, hoy renuncia a él por las circunstancias del rival o por la crítica que le hicieron en Medellín tras perder esa llave ante el Anus y quedar eliminados en cuartos. Y para Mender la pregunta es, yo creo que es la primera vez en su carrera que le anota a un exequipo la sensación. Muchas gracias. Bueno, sensaciones creo que son muchas, ¿no? Uno marcarle a su equipo, yo creo que eso muchas veces se cumple. Y hoy fue así, contento, pues puede marcar en lo personal, obviamente, siempre respetando el club, respetando la... Porque, como te dije ahora, que me dio crecer, ¿no? Pero en lo personal... Ni el audio, ni la imagen, lo de WinSports es lamentable, mi hermano, ¿no? Es puta producción de mierda y uno pagando mensualmente eso a lo bien. No, qué vergüenza. Bueno, para explicártelo gráficamente, hoy jugamos 3-4-3, que para defender por momentos se vuelve un 5, sobre todo con el sacrificio que tenía Mender, una posición que no conoce y que... Cuando ellos nos atacaban tenía que hacer un retroceso largo, y él nos ayudaba en ese 5, pero la intención era jugar 3-4-3, que Mender y Jimmer igualaran a Patiño y a Cuesta, sobre todo en los... ...de juego de Once Caldas. Y creo que especialmente en el primer tiempo se vio, y creo que los primeros 10-15 minutos, mientras estuvo Francisco, mientras estuvo Kenner en cancha, lo pudimos llevar a cabo. Después, creo que la flexibilidad que nosotros hemos intentado mostrar desde que llegamos. Cuando el partido vimos que el equipo estaba quedando largo, que la fatiga no nos permitía cubrir los espacios en la mitad, ni ganar los duelos, jugamos 5-3-2, cambiamos las características de los hombres, intentamos ser más fuertes por dentro, pero Once Caldas, un buen equipo, nos movía bien la pelota, y al final terminamos jugando 4-4-1-1, porque el juego lo pidió. Entonces, al final creo que también depende mucho del rival, del momento, de lo que estás viviendo, de aferrarte a un resultado que estaba siendo positivo para nosotros, que no podíamos sostener la pelota por fatiga, por cansancio. Debemos mejorar en entender esos momentos del juego para defendernos con el balón, en eso somos muy conscientes. Pero considero que con una victoria puede ser más fácil. Profe Alejandro, en el primer tiempo se vio que el Medellín ganó mucho el mediocampo, y anuló a Lucas, anuló a Mateo, y anuló a Alejandro. ¿Cuál fue la fórmula de usted en ese mediocampo para anular esos tres que son los más jugones de Once Caldas? Y para Mender, bienvenido a su casa, Mender. ¿Y qué le dejó a usted el paso por Estados Unidos? Porque lo vemos más completo. Con mejor definición. Gracias. Hola Esteban, buena noche. Bueno, el paso por Estados Unidos, creo que fue muy bonito. Una linda experiencia, donde crecí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Creo que ese cambio de ambiente me ayudó mucho. Creo que lo último, no estoy claro, no estaba pasando por un gran momento que llegamos en el club. Y bueno, hoy se vio reflejado, y en varios partidos, los que he venido jugando, se vio reflejado, un jugador más maduro. Y obviamente trabajando mucho lo que es definición, más consciente a la hora de estar en el área, esa tranquilidad que muchas veces la jugada lo pide, y ha ido mejorando. Espero seguir mejorando mucho más, para poder aportarlo mucho al club. Juan Esteban, buenas noches. Bueno, habíamos identificado que en fase de disposición, en ese 3-4-3 que queríamos hacer, que era con falsos extremos, porque Luis y Francisco jugaban a perfil cambiado, y son hombres que, por características, interiorizan más el juego. Y consideramos que en los descensos de ellos, no poniéndolos mano a mano contra, ni contra central, ni contra lateral, sino en ese intervalo, y en ese espacio que podía haber a los costados de Mateo García, podíamos establecer una cierta superioridad. Creo que lo identificamos muy bien, pero nos faltó después ser más profundos. Y no dependía solamente del último pase siendo profundo, sino también de identificar tiempos y momentos, de hasta dónde conducir, hasta cuándo, cuál era el momento de atacar la profundidad. Por momentos lo hicimos, pisamos área, no fuimos tan efectivos. Ya lo dije, que creo que si lo hubiéramos interpretado un poquito mejor, esa ventaja numérica que estamos alcanzando, y hubiéramos estado más tranquilos, posiblemente podíamos convertir un gol más. contento por cómo lo interpretaron, y obviamente con el feedback al interior de nosotros, de que puede ser mejor, y que hay argumentos para que el equipo siga creciendo. Con esto termina la rueda de prensa, sinceramente tampoco hay mucho más por añadir, creo que todo lo hemos ido comentando, según las respuestas más importantes, ya solo queda esperar que el Medellín mejore. Tiene cinco partidos de local, cinco partidos en los cuales se enfrenta rivales, que varios están peleando descenso. Con respecto a otros equipos, sin duda, de local el Medellín tiene un camino mucho más fácil, entre comillas. De todas maneras, el Medellín también tiene que sumar puntos de visitante. Es que el Medellín tiene que ganar los cinco de local, y por lo menos de los cuatro que tiene de visitante, ganar uno y empatar uno, o tratar de empatar tres. El caso es que tiene que sacar resultados de visitante, si se quiere meter. No tiene el panorama nada fácil, tiene que hacer 18 puntos como de 27, es algo así. Tiene que hacer más del 50% de los puntos que están en disputa. Esperemos que el Medellín siga jugando como jugó contra Oncecaldas, porque aunque hubo pasajes del juego en el que el Medellín se salvó bastante, necesitamos es que los buenos momentos del partido se extiendan durante más tiempo del juego. Y ahí sí yo me atrevo a decir que si se logra eso, el Medellín no debería, no debería de tener ningún problema en ganarle aquí de local, ni a Envigado, ni a Patriotas, ni a equipos así, pues la verdad. De todas maneras esto es fútbol, ustedes saben que acá nada está escrito. Ahora toca es pensar en ir a terminar la serie con Junior en Barranquilla, una serie que ya tenemos a nuestro favor. Esa será la primera obligación de esta semana. No es más, dejen su like, suscríbanse si todavía no lo están, que estamos cerca, cerca, cerca a los 20 mil suscriptores. Nos estamos viendo. La buena.